El Kun Agüero, además de sumergirse en el mundo del streaming y la quinsleague, sorprendió gratamente a un joven emprendedor de Rosario, Santa Fe. Este innovador se dedica a la creación de canilleras utilizando material reciclado, específicamente tapitas plásticas, y su gesto llamó la atención del exfutbolista, quien lo invitó a participar en su canal. El protagonista de esta historia es Tomás Machuca, el fundador de Fenix, una iniciativa centrada en fabricar protectores para canillas y tobillos a partir de tapitas de plástico recolectadas en la vía pública. En su plataforma en línea, ofrecen una variedad de colores y diseños de estos accesorios, y decidieron crear piezas especiales para el Kun Agüero. El proceso de contacto implicó la intermediación de Sebas, un streamer afiliado a Crew Sports, quien facilitó la conexión entre el emprendedor de 21 años y el Kun. A través de un video, Tomás compartió la emocionante noticia de que Agüero los invitó a participar en uno de sus streams. El joven emprendedor se mostró agradecido por la oportunidad de mostrarle personalmente sus creaciones al reconocido exjugador. Las canilleras diseñadas para Agüero presentaban frases emblemáticas del futbolista, como, vamos a jugar, junto con otros diseños inspirados en los colores de su equipo de gaming y la selección argentina. Durante la transmisión en vivo, Agüero expresó su admiración por el ingenio del emprendedor y destacó la calidad de su producto. En sus palabras, elogió la creatividad que logra con simples tapitas y manifestó su preferencia por apoyar la industria argentina. Más allá de la emoción del encuentro y el regalo especial, Fenix tiene un objetivo más amplio, contribuir a la reducción de la contaminación plástica en su provincia. A través de su iniciativa, no solo buscan ofrecer productos innovadores, sino también crear conciencia sobre la importancia de reciclar y reutilizar materiales. Además, con la compra de un par de canilleras, tienen la práctica de regalar otro para niños de clubes de barrios, promoviendo así el acceso a estas soluciones en comunidades locales. Aunque te suena una locura, el Kun Agüero nos invitó a un stream. Todo empezó esa vez que lo vi a Santi tranquilo diseñando. Y le dije, juguémosnos amigo, hagamos un diseño para Kunisport. A pesar de no tener idea de cómo lo íbamos a hacer llegar, se mandó. Yo tenía un plan. De cara dura, le escribí a Seba. Y como él mismo cuenta, tuve mucha suerte. La verdad que yo con el Kun no hablo mucho, pero sí tengo una excelente relación. Entonces digo, sinceramente, siento que le tengo que molestar al Kun. Entonces agarré y le mandé, Kun, te molesto porque este chico me contactó y me parecería copado para vos y para él que se conozcan. El Kun se copó, así que mandamos a hacer las canilleras que nos pidió y el Abus se mandó un diseño especial para él. Hasta que llegó el gran día. Conocimos al Kun, le entregamos las canilleras y nos dejó estos momentos para el recuerdo. Increíble, o sea, que con tapitas haga esto. O sea, es una locura. Hay canilleras que yo me acuerdo que usaba que nada que envidiara. Yo prefiero comprar esta. Industria argentina. Industria argentina, exacto. Hace unos años, cuando estábamos cortando baldes, soñábamos con este momento. Pero todavía queda mucho por hacer. Nuestro objetivo es eliminar la contaminación por residuos en los barrios, entregando canilleras como incentivo de la separación en origen. En cada par que compras, lográs que en un club de barrio se entregue otro. Estás a una jugada de transformar la realidad. Conseguí tus canilleras desde fenix.net.